El índice de desarrollo juvenil comparado del proyecto Escopio permite medir de forma periódica, con una periodicidad anual, el grado de desarrollo juvenil de los chicos y las chicas jóvenes españoles y permite hacerlo además de una manera comparada. O sea, nos va a permitir este índice ver cuál es el desarrollo juvenil de los jóvenes españoles respecto a nuestros vecinos europeos y además atender a la diversidad autonómica española viendo las diferencias que hay territoriales, que son muchas. Cuando hablamos de la media española se pierden muchas las diferencias autonómicas. Además de ser un índice que nos permite medir con periodicidad y de forma comparada el desarrollo juvenil, nos permite, creemos, trazar metas de desarrollo a medio y largo plazo que pueden incidir en las políticas públicas. A nosotros nos parece que este índice tiene vocación de incidencia política y que nos puede permitir trazar horizontes a medio y largo plazo más allá de la foto fija que muestra un índice en un momento dado.